La candidata a la presidencia municipal de Acapulco por la coalición Juntos Haremos Historia, Adela Román, arrancó su campaña este sábado pasado. Junto al monumento de Juan R. Escudero, en el malecón del puerto, la candidata se comprometió a trabajar en puntos sustanciales por el puerto con el eje fundamental de dignificar la vida del acapulqueño, poniendo empeño puntual en actividades económicas como el turismo, el campo y el mejoramiento de los servicios públicos de la ciudad, así como la seguridad, la principal demanda ciudadana. Aquí estamos iniciando la cuarta transformación y lucha de México y Acapulco para recuperar nuestro país y nuestro puerto. Hoy quiero invitarte a ti, acapulqueño, a recuperar el Acapulco que hemos soñado. Ese Acapulco donde podamos invertir, el campesino pueda trabajar tranquilo, el empleado tenga su salario justo, el joven logre sus sueños y recuperar el Acapulco de la alegría, el trabajo y la seguridad. Les decimos, ya estuvo bueno, de gobiernos elitistas, al margen de las necesidades y el sentir de la ciudadanía. Acompañada de los candidatos de esta coalición a cargos de elección popular, así como integrantes de su planilla, habló de la recuperación de espacios y obras como la del Zócalo Porteño, así como la del Malecón. Para ello, señaló que el Instituto Municipal de Planeación debe reestructurarse y regresar de manera autónoma y ciudadana. Tiene que funcionar como fue concebido, como un organismo público, descentralizado, autónomo, con presupuesto propio, en donde se escuche la voz de la autoridad, pero los que van a tener voz y voto son los ciudadanos. Posteriormente al arranque de su campaña, Adela Román hizo un recorrido por los barrios históricos del centro de Acapulco. Israel Riccardi, Noticieros Televisa. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.